No, yo lo que les puedo comentar es, dentro de mi área que yo represento que son los nuevos proyectos, realmente no hemos tenido una baja sensible de trabajo, incluso con Volkswagen estamos trabajando con nuevos proyectos. En la cuestión de las ventas y producción, yo no sería la persona indicada a darte cifras, pero en la cuestión de nuevos proyectos, te puedo decir que Volkswagen está invirtiendo en México y está tomando unos 50 para formar parte de estos proyectos. ¿Cómo cuánto podría incrementar su plantilla laboral o inversiones con estos nuevos proyectos de armadoras? Mira, esos números realmente los tenemos todavía en análisis para de aquí al cierre del año, entonces las cifras oficiales vendrían a inicios del próximo año.